del mundo. Está pronto para hacer nomás el tiro libre el pata blanca sector derecho del ataque casi 6 minutos de la primera parte sube Masia, trepa Diogo detrás de la pelota está Humérez, va a llegar la orden del árbitro, se muestra también Camargo, todavía no viene el tiro libre, hay dos hombres en la probable trayectoria del balón buscando ganar, por arriba aprovechando los centímetros que le lleva Diogo a sus rivales busca ganar en el área rival, va a venir la orden de Chimi Álvarez atención, el centro de Humérez la pelota en el área, remate, está el primero gol, Fernández para mí, gol gol de Plaza Colonia el flaco Fernández ganó en el área, 6 minutos y medio del primer tiempo, madrugó con el área rival el pata blanca el flaco Fernández le ganó a los defensas rivales y pone el primero de la tarde Fernández lo hizo Plaza 1 Villa Espanola 0 es muy bueno el gesto técnico del flaco Álvaro Fernández que pica se desmarca el primer palo controla con derecha la pelota hacia arriba y después sin que pique le da con la misma pierna venciendo al arquero golazo pero es muy bueno como la pincha con la derecha después vuelve a rematar con derecha el flaco Fernández a los 7 minutos abre el partido gana Plaza como visitante 1-0 golazo de Colón Sport 8-90 hay tiro libre tiro libre para Villa Espanola ya lo hicieron el toque por bajo buscaba pegarle esa pelota Allende y ojo con esto se viene de contraplaza tirale el lazo a Dible porque no lo pueden parar pelotazo largo para Diogo busca plaza el segundo está Diogo se va remate al arco está viene gol gol de Plaza Colonia cuando lo vi correr a Dible les dije tirale el lazo porque no lo van a poder agarrar y no lo agarraron Dible soltó la pelota por derecha Diogo festeja baila pone el segundo lo hizo Diogo lo asistió Dible plaza 2 Villa Espanola 0 contragolpe perfecto de Plaza Colonia todo arranca en un tiro libre a favor del equipo de Villa Española le arranca el flaco Fernández que se le da a Dible y en velocidad saca la distancia para después entregarle la pelota para que Diego en velocidad se saque de arriba con un enganche al arquero y después de Fina cuando retrocedían los jugadores de Villa Española cruzó la pelota no la pudieron sacar en 11 minutos ya Plaza Colonia amplía la ventaja y ahora gana 2 a 0 golazo de Colón Sport 8-90 y ahí viene Olivera atención está el remate viene Olivera lo tiene está gol 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 de Olivera aparece el 19 en el centro de Tizion la definición de Olivera y a los 4 minutos del segundo tiempo la experiencia de Olivera para ganar en el área rival y marcar el gol del descuento lo gana Plaza Ahora primero lo tuvo el pata blanca lo pudo y ahora Diogo lo marcan justo se ha salvado Villa Espariola Olivera descontó para el equipo local minuto fatal en el partido porque tapó lo que podía hacer el 3 a 0 su arquero y en la salida Olivera que primero asiste abre la pelota sigue corriendo en búsqueda de la misma y en el área define el 2 a 1 para Villa Española que se pone en el partido arrancaba mal el trámite del segundo tiempo para el local pero Dennis Olivera que había sido el jugador más importante en el último partido que no había entrado en juego en este primer tiempo en el arranque del segundo tiempo le da aire le da vida a Villa Española que ahora pierde pero 2 a 1 golazo de Colorado Sport 8-90 y acaba buscando Villa Española ahora crecido por el gol del descuento Pico Olivera gana la pelota el pata blanca la va sacando ahora por el sector derecho envío largo a campo rival corre por la pelota Diogo lo marcan se vuelve a quedar con el balón ahora Villa Española soltaron por el medio por el bigote la tiene Santiago López lo tocan de atrás dice que no hay falta al árbitro parecía infracción Jimmy Álvarez dijo siga siga la tiene Dible corre Dible por el medio Masia abierto por derecha Dible remate está el arquero Diogo gol gol de Plaza Colonia lo hizo Diogo chocó con el arquero Facundo Silva cuando salía y Diogo marca el tercero y queda lesionado por el choque con el guardameta que rápido que rápido Plaza encuentra el tercero siete y medio el segundo tiempo el segundo de Diogo el tercero para el pata blanca le duró poco la alegría a Villa Española nuevamente Dible que arranca la jugada enganche remate de derecha tapa Facundo Silva que no da buen rebote hacia adelante y en la recarga apareció el brasileño Diogo que lo anticipó y de cabeza desvía la pelota para poner el 3 a 1 de Plaza Colonia después queda sentido por el choque con el arquero segundo gol en el partido para el brasileño para volver a poner dos goles de ventaja en el partido Golazo de Colorón Sport 8-90